Si lees la Biblia diariamente, no deberías horrorizarte con las maldiciones que describe. Al contrario, reconoces que la Biblia relata a lo largo de sus capítulos las maldiciones que afectan a personajes bíblicos y que pueden afectar a nuestra sociedad. Es imprescindible saber que la Biblia no es un libro que deba horrorizarte y generar dudas. Permanece como una advertencia de las consecuencias del pecado, en la redención por la fe, y un manual para que podamos enfrentar los desafíos de la vida. Después de todo, al describir maldiciones, la Biblia se distingue de un libro común a un libro profético, evidenciando desde Génesis hasta Apocalipsis eventos que llenarán la vida en la tierra de propósito y obstáculo. La Biblia también nos enseña a través del ejemplo. Haz lo que Dios desea, como muchos han hecho, y escapa de las maldiciones. Evita seguir el camino equivocado y encontrarás un terreno movedizo que te impedirá avanzar. Para muchos de nosotros, ver patrones en el mundo exige demasiado de nuestra perspectiva, que sesgada termina distorsionando mucho de lo que observamos. Existe el bien y el mal, y esa certeza es soberana. Pero, ¿realmente podemos ver claramente las intenciones de los demás y las maldiciones que se acercan a nosotros? ¿Nos consideramos tan íntimos de Dios que perdemos la capacidad de glorificar sus bendiciones? Hoy, nos inclinaremos sobre el camino de la fe hacia las bendiciones del Padre, y el camino que debemos evitar para no enfrentar consecuencias terribles a través de las maldiciones que serán lanzadas en caso de persistencia. E investigaremos todo esto desde la perspectiva de Caín, y de cómo su vida nos enseña mucho sobre cómo observar esas fuerzas ocultas y sobre el perdón divino. La Biblia nos enseña, dentro de Génesis, mucho sobre la comprensión de las maldiciones y bendiciones que permeaban la historia de la humanidad. En el libro, Adán y Eva son colocados en el jardín del Edén, un lugar de perfección y comunión con Dios. Pero son tentados por la serpiente a desobedecer la única orden que recibieron, no comer del fruto del árbol. Al ceder a la tentación, Adán y Eva no sólo desobedecieron a Dios, sino que también rompieron la armonía original entre Dios, la humanidad y la creación. Esta ruptura resultó en maldiciones que afectarían no sólo a ellos, sino a todos sus descendientes directos e indirectos. La serpiente fue maldecida a arrastrarse sobre el polvo de la tierra. Adán fue maldecido con el trabajo arduo y la dificultad en la producción de alimentos, mientras que Eva fue maldecida con dolores en el parto. Estas maldiciones reflejan no sólo las consecuencias físicas del pecado, como el dolor y el trabajo arduo, sino también las consecuencias espirituales, como la separación de Dios y la batalla interna humana para no sucumbir al mal. Sin embargo, incluso frente a estas maldiciones, hay una promesa de redención. Dios promete cada día una nueva oportunidad de restaurar el pacto y seguir su palabra. La historia de Caín, el primogénito de Adán y Eva, es un ejemplo destacado de las consecuencias del pecado. Caín, en lugar de corregir su error, permitió que la envidia y la ira lo dominaran, resultando en el asesinato de su hermano Abel. Después de que Caín asesinara a Abel, Dios lo confronta y le impone una maldición, declarando que se convertiría en un fugitivo y vagaría por la tierra. Caín, ante el temor de ser asesinado como acto de venganza, recibe la protección de Dios. Por un lado, hay una maldición que no es más que el castigo por su crimen, pero también como una advertencia sobre las consecuencias de actuar, movido por la envidia y la ira. Por otro lado, la historia de Caín también ilustra la misericordia divina. Aunque recibió una maldición, Dios protege a Caín de ser asesinado, mostrando una vez más el poder de su perdón. Esto demuestra que, incluso cuando enfrentamos las consecuencias de nuestras malas acciones, siempre hay espacio para el arrepentimiento y la redención. Esto no significa que Dios premie la maldad como gracias, pero que Dios es justo y no nos corresponde cuestionar sus actitudes y planes. En Isaías, un versículo 18 nos confía lo siguiente, Venid luego y argüidme, dice el Señor, Aunque vuestros pecados sean como la escarlata, se volverán blancos como la nieve, aunque sean rojos como el carmesí, se volverán como la lana blanca. Este pasaje destaca la promesa de Dios de perdonar y purificar a aquellos que se vuelven hacia Él, independientemente de la gravedad de sus pecados. Es un recordatorio poderoso del amor y la misericordia de Dios. No que haya perdonado las transgresiones de Caín, pero Dios demuestra que nos ama intensamente y trabaja arduamente por nuestra alma y redención. ¿Quién más perdonaría una ofensa y tendría tal humildad? Solo un Dios grandísimo que nos une y nos regala diariamente. En términos más amplios, la historia de Caín y Abel resalta la importancia de las elecciones humanas en el entendimiento del libre albedrío y sus consecuencias. Nos recuerda que nuestras acciones pueden generar tanto bendiciones como maldiciones, y que debemos estar conscientes del impacto de nuestras elecciones, no solo en nuestras vidas, sino también en las vidas de aquellos a nuestro alrededor. Dios conoce nuestro corazón y desea ver un cambio verdadero y arrepentimiento en nuestras acciones. Buscar incansablemente la reparación y la restauración significa no solo reconocer nuestros errores, sino también hacer lo posible para corregirlos y restaurar la relación con Dios y con aquellos a quienes hemos perjudicado. Esto involucra humildad, honestidad y la disposición de hacer lo que sea necesario para enmendar lo que se ha roto. Esta historia deja explícito para la humanidad la importancia de aprender de los errores del pasado y buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas. La fe se presenta como un camino para escapar de las maldiciones del pecado y encontrar bendiciones divinas. Así como Caín tuvo la oportunidad de elegir el camino de la obediencia y evitar las consecuencias de su pecado, nosotros también estamos llamados a elegir sabiamente y seguir los mandamientos de Dios para disfrutar de su protección y bendición. Como se dice en Deuteronomio 28, versículos 1 y 2, Este pasaje nos muestra que la obediencia a los mandamientos de Dios resulta en bendiciones. No hay medias tintas ni ruidos en la comunicación con Dios. Sus promesas se cumplen. Sin embargo, Deuteronomio 28, versículo 15, nos revela también lo siguiente. Pero será que, si no escuchas la voz del Señor, tu Dios, no cuidando de cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que hoy te ordeno, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Por otro lado, la desobediencia a los mandamientos de Dios trae consigo maldiciones y consecuencias infinitas. No hay cómo medir el peso de nuestras elecciones, pero comprender que tendrán un gran impacto sobre nuestras vidas es imprescindible. Y tú, ¿has reflexionado sobre cómo tu vida está alineada con las enseñanzas de la Biblia? ¿Estás consciente de las maldiciones que pueden estar presentes en tu vida debido a elecciones o comportamientos que van contra la voluntad de Dios? ¿Estás buscando activamente las bendiciones divinas a través de tu fe y obediencia a los principios bíblicos? Vivir una vida en la palabra significa más que sólo conocer las enseñanzas de la Biblia. También significa practicar esas enseñanzas cotidianamente. Esto incluye amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a ti mismo, perdonar a aquellos que te han herido, vivir en santidad y anticipar las bendiciones, pues quien vive en Cristo no anhela maldiciones. No se planta bondad y se cosecha mal, pues el amor en Cristo es como una semilla. Si cuidamos de ella, florecerá y se esparcirá. Pero, ¿qué hacer para evitar las maldiciones? ¿Estás evitando comportamientos que llevan al alejamiento de Dios y a la separación espiritual? ¿Cómo está tu ambiente de trabajo, dentro de casa o dentro de la iglesia? Esto incluye evitar la idolatría, la injusticia, la mentira, el odio y la falta de perdón. Buscar las bendiciones divinas significa estar en comunión con Dios, confiando en su providencia, siguiendo sus mandamientos y viviendo en armonía con su voluntad. El corazón puro es un espacio irrestricto de bendiciones. Es importante recordar que vivir una vida en la palabra y buscar bendiciones no significa que estarás libre de dificultades o pruebas. La propia Biblia nos dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero que debemos creer en la palabra y esto servirá como consuelo incluso en las mayores adversidades. Por lo tanto, incluso en medio de las tribulaciones, podemos encontrar paz y seguridad en nuestra fe y confianza en Dios. Al reflexionar sobre estas cuestiones y buscar vivir una vida de acuerdo con los principios bíblicos, estarás caminando hacia las bendiciones de Dios y evitando las maldiciones que resultan del pecado y la desobediencia, permitiendo así que la búsqueda constante de la voluntad de Dios te acerque al ideal de hombre y mujer que Él espera de nosotros. Eso es lo que leemos en Jeremías 17, versículos 5 a 8, Así dice el Señor, Maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su brazo y aparta su corazón del Señor. Bendito el hombre que confía en el Señor y cuya esperanza es el Señor. Y en Gálatas 3, versículo 10, Estos versículos revelan la importancia de la obediencia a Dios y de la confianza en su palabra para recibir las bendiciones divinas que tanto desea el pueblo de Dios, mientras que la desobediencia puede resultar en maldiciones. Es fundamental buscar la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida, sin excepciones, para no correr el riesgo de descuidar un área en virtud de otra. Dios exige de nosotros compromiso y vigilancia. El camino que parece más fácil no siempre es el mejor. A menudo seguimos lo que parece ser más conveniente o ventajoso, pero eso puede llevarnos a consecuencias no deseadas. Decidir diariamente el camino más largo a veces nos permite llegar más rápido a nuestro destino, pues lo correcto y justo no titubea. La maldición ocurre justamente cuando nos alejamos de la voluntad de Dios y seguimos nuestros propios caminos. Cuando buscamos atajos o ignoramos los principios que Él estableció, abrimos espacio para que la maldición entre en nuestras vidas. Esto puede manifestarse de varias maneras, como problemas financieros, relaciones dañadas, enfermedades físicas y emocionales. No hay fin para el tormento que viene cuando nos negamos a actuar por fe y actuamos solo por nuestros intereses egoístas. Por otro lado, la obediencia a Dios nos lleva a la gracia divina y a las bendiciones. Cuando elegimos seguir sus mandamientos y vivir de acuerdo con su palabra, Él nos guarda y nos protege. Esto no significa que no enfrentaremos dificultades, pero significa que tendremos la presencia y la ayuda de Dios en todas las situaciones. La historia de Caín nos enseña sobre las consecuencias de seguir el camino de la desobediencia, pero nos prepara para su misericordia y perdón. Nos prepara para evitar seguir sus pasos y entender el pacto que Dios espera que mantengamos con él. Caín eligió actuar con envidia e ira, resultando en el asesinato de su hermano Abel y en una vida marcada por la maldición y el alejamiento de Dios. Por otro lado, personajes bíblicos como Abraham, que confió en Dios y obedeció sus instrucciones, fueron bendecidos y tuvieron sus vidas transformadas. Por lo tanto, debemos estar atentos al camino que elegimos seguir. El camino de la obediencia nos conduce a la gracia divina y a las bendiciones, mientras que el camino que parece más fácil puede llevarnos al augurio y al mal presagio. Que podamos elegir la obediencia a Dios siempre, para que podamos disfrutar de su presencia. Lo que parece más fácil a menudo nos atrae con promesas de resultados rápidos y sin esfuerzo. Sin embargo, esta facilidad aparente puede llevarnos a decisiones precipitadas, basadas en nuestros deseos inmediatos, sin considerar las consecuencias a largo plazo. Sin pensar en los demás, evitamos la comunión y el amor al prójimo. Este camino puede llevarnos a comprometer nuestros valores personales, a herir a otros en busca de beneficios y a alejarnos de la voluntad de Dios. Dios exige tan poco de nosotros y nos da más de lo que somos merecedores. Cuando elegimos seguir sus mandamientos, estamos reconociendo su autoridad sobre nuestras vidas y confiando en su sabiduría para guiar nuestros pasos. Esto requiere fe y compromiso, pues no siempre entenderemos completamente los planes de Dios, pero confiamos en que Él nos está conduciendo hacia nuestro bien, hacia una dirección de gracias infinitas. Vivir en Cristo en la tierra es más que sólo una jornada. Es una forma de vivir que transforma todas las áreas de nuestra existencia. Es un camino que nos desafía a enfrentar pruebas y dificultades, pero que también nos sostiene con la certeza de la vida eterna. Mientras caminamos en esta tierra, nos enfrentamos a desafíos que pueden sacudir nuestra fe y hacernos cuestionar el propósito de nuestras luchas. Sin embargo, es precisamente en esos momentos que nuestra fe en Cristo se fortalece, pues sabemos que Él está con nosotros en cada paso del camino. Vivir bajo la guía de lo que espera Cristo nos lleva a la vida eterna, a la comunión eterna con el Padre. Es una vida de esperanza, alegría y paz que supera todo entendimiento. Incluso frente a las tribulaciones y luchas de esta vida, tenemos la certeza de que un día estaremos con Cristo en el cielo, libres de todo sufrimiento y dolor. Estudia la Biblia para no presumir que sabes todo y que tienes todas las respuestas. Si sientes dolor, lee. Si tienes dudas, ora. Si buscas a Dios, habrá salida. Si niegas, estarás frente a un precipicio de incertidumbres y desprotegido. Dios es Padre y orienta. Si no seguimos sus orientaciones, pereceremos. No veas esto como un acto desesperado y común de un Padre que desea enseñarnos con el ejemplo. Dios no quiere que suframos y estemos malditos. Por eso siempre nos presenta un camino hacia la redención. Nosotros, en nuestra crueldad y propensión al pecado, cedemos. Pero si somos fuertes y nos apoyamos en nuestra fe, ningún mal nos alcanzará. Ninguna trampa nos detendrá. Recuerda que todo podemos si creemos en los propósitos de vida que Dios espera para nosotros. Por lo tanto, que podamos elegir vivir en Cristo todos los días de nuestras vidas, buscando su voluntad y viviendo de acuerdo con sus enseñanzas. Que podamos enfrentar las pruebas y dificultades de esta vida con fe y confianza, sabiendo que nuestra recompensa está guardada en los cielos. Que podamos rechazar el pecado y sus maldiciones, eligiendo en su lugar la vida eterna que sólo Cristo puede ofrecernos. Que nuestra vida sea un testimonio vivo del poder transformador de Cristo en nosotros, hoy y siempre. Que podamos valorar no sólo las enseñanzas de Dios, sino también los esfuerzos y sacrificios de nuestros hermanos en la fe y de nuestros padres, que dedicaron sus vidas a enseñarnos y guiarnos en el camino de la rectitud. Sus palabras y ejemplos son como cimientos que sostienen nuestra fe y moldean nuestro carácter, elevándonos cada día. Al acercarnos al amor de Dios, somos capacitados para amar a nuestra familia y a nuestro prójimo de manera más profunda y genuina. Este amor nos fortalece para resistir las tentaciones y propuestas del diablo, que buscan alejarnos de la verdad y seducirnos con falsas promesas de felicidad y realización. Al rechazar las propuestas del diablo y aferrarnos al amor de Dios, estamos construyendo un fundamento sólido y resistente, basado en los valores y principios divinos. Este fundamento nos hace más fuertes para enfrentar las adversidades de la vida y más preparados para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Que podamos, por lo tanto, valorar cada enseñanza de Dios, cada palabra de aliento y corrección de nuestros hermanos en la fe y cada orientación y ejemplo de nuestros padres. Que nos esforcemos por construir un carácter que sea una verdadera fortaleza de Dios, resistente a las tentaciones y firme en la fe. Que el amor de Dios nos guíe y fortalezca, capacitándonos para amar a nuestra familia y a nuestro prójimo y rechazar las propuestas del diablo, que no tienen poder sobre aquellos que están firmes en la roca que es Cristo. Que así sea. Que podamos, entonces, caminar juntos en esta jornada, no como quien anda sin destino, sino como quien tiene un propósito claro y una dirección dada por el propio Creador. La vida está llena de altibajos, pero recuerden, mis hermanos, que en cada desafío hay una lección que aprender y una oportunidad de crecimiento. Pensemos en la historia de José, aquel que fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, pero que no perdió la fe. Imaginen, el dolor y la traición provenientes de su propia familia. Pero José, ah, José mantuvo el corazón firme en Dios. ¿Y qué vimos suceder? Dios transformó toda esa situación adversa en una gran bendición, no solo para José, sino para una nación entera. Así es, mis queridos. La mano de Dios siempre está lista para levantarnos, incluso cuando parece que el mundo entero está en nuestra contra. Y cómo no hablar de David, un joven pastor de ovejas que se convirtió en rey. David enfrentó gigantes, literalmente, pero antes de enfrentarse a Goliat, enfrentó a los gigantes del desdén y de la incredulidad. Eres muy joven, solo eres un pastorcillo, es posible que le hayan dicho. Pero David sabía quién era en Dios y de dónde venía su fuerza. Con una onda y una piedra, demostró que no hay imposibles para aquellos que confían en el Señor. Señor, entonces, mis hermanos, que la historia de José, de David y de tantos otros hombres y mujeres de fe nos inspire. Que podamos mirar nuestras vidas no con desánimo o miedo, sino con la certeza de que, si estamos con Dios, somos más que vencedores. Que podamos ser luz donde haya oscuridad, sal donde falte sabor. Que nuestra presencia traiga esperanza, que nuestras palabras traigan consuelo y que, sobre todo, podamos ser ejemplos vivos del amor y la misericordia de Dios. Que no sea solo en palabras, sino en acciones, en perdonar, en extender la mano. No olvidemos, somos la familia de Dios, llamados a hacer la diferencia en este mundo. Que nuestro testimonio no sea de palabras que el viento se lleva, sino de actitudes que permanecen, que marcan vidas y que señalan hacia Cristo. Por tanto, queridos míos, avancemos firmes en la fe, valientes como David, resilientes como José, pero, sobre todo, amorosos como Jesús. Que nuestra vida sea una carta abierta, un libro que todos pueden leer y ver el poder transformador de Dios. En el vídeo de hoy, exploramos la profunda conexión entre las maldiciones y las bendiciones a través de un breve resumen del mal que afectó a Caín después de sus elecciones. Las maldiciones no son sólo consecuencias aleatorias de nuestras acciones. Son señales claras de que nos estamos desviando del plan de Dios, desobedeciendo sus enseñanzas y rechazando su amor y su voluntad para nuestras vidas. Y hablando de elecciones, recordemos a Jonás. Ah, Jonás, fue llamado por Dios para ir a Nínive, pero ¿qué hizo? Tomó el primer barco lejos de allí. Intentó huir, ¿verdad? Pero Dios... Ah, Dios tiene sus métodos. Una tormenta aquí, un gran pez allí, y Jonás termina en el vientre del pez, teniendo ese momento de U y ahora con Dios. ¿Y qué aprendemos de esto? Que no podemos huir de los planes de Dios. Si Él llama, es mejor responder. Eso es lo que quiero que lleven en su corazón hoy. A veces, intentamos hacer como Jonás, intentamos huir, elegimos caminos que sabemos que no son los mejores. Pero Dios, en su infinita misericordia, siempre nos da una oportunidad de volver, de corregir el rumbo. Caín tuvo sus consecuencias. Sí, pero la historia no terminó allí. Dios le dio una marca de protección, incluso después del error cometido. ¿No es eso increíble? Muestra que, incluso en nuestros fallos, Dios no nos abandona. Entonces, hermanos, que podamos aprender de Caín, de Jonás, y de tantos otros que la Biblia nos relata. Que nuestras elecciones reflejen nuestro deseo de seguir los caminos de Dios, de escuchar su voz. Y cuando nos equivoquemos, porque, oh, equivocarnos lo haremos, que sepamos levantarnos, pedir perdón y seguir adelante, firmes en el amor y en la gracia de Dios. No piensen que, por más virtuoso que sea su corazón, no necesita un contacto diario con la Biblia y con el Creador. Arrodíllense, y muestren devoción. Busquen la perfección reflejándose en su imagen. Converse con él con esmero e intimidad, para que su presencia sea como brújula. Llenen su vida de la sabiduría que sólo encontramos en la palabra, para reconocer que las bendiciones son prueba de la infinita bondad y misericordia de Dios. Son manifestaciones de su amor por nosotros, demostrando que, cuando elegimos seguir sus caminos y obedecer a sus mandamientos, él nos bendice abundantemente. Esta reflexión nos lleva a un profundo entendimiento sobre la importancia de vivir conforme a la voluntad de Dios. Cuando elegimos seguir nuestros propios deseos e ignoramos sus enseñanzas, estamos abriendo espacio para que las maldiciones entren en nuestras vidas. Sin embargo, cuando optamos por obedecer a Dios y vivir de acuerdo con sus principios, experimentamos las bendiciones que sólo Él puede ofrecernos. Si te gustó nuestro canal, te sugerimos que le des like, te suscribas y compartas este vídeo. Esto nos ayuda a alcanzar más hogares y esparcir la palabra del Señor. Si quieres comentar, eres bienvenido. El canal es un espacio para que podamos glorificar al Señor y conversar con nuestros hermanos. Juntos, podemos fortalecer nuestra comunidad y compartir el amor de Dios con el mundo. Gracias por ser parte de nuestro canal, disfrutando y compartiendo nuestro contenido. Ahora les pregunto, ¿qué han aprendido de la historia de Caín? Dejen sus respuestas aquí en los comentarios. Estamos seguros de que se sorprenderán con las respuestas. Que Dios nos bendiga y nos aleje de la maldición. Hasta el próximo vídeo.